Ay, Sawari, Ay, Sawari Y ahora vosotras tenéis dudas acerca de si llegan los paquetes, qué tal es la calidad de la ropa, cómo va el tema de tallas Y como yo ya he hecho bastantes pedidos, pues quería contaros mi experiencia Ya sabéis que este vídeo, como todos los que realizo, es una opinión subjetiva desde mi punto de vista Y por supuesto, varían las opiniones, es decir, este va a ser mi veredicto Pero, como todo, cuando leéis por internet leeréis opiniones buenas, opiniones no tan buenas Pero, lo dicho, aquí dejo mi punto de vista, que espero que os interese, que prestéis atención y vamos a empezar Algo que me gusta muchísimo de Sinsight es que si os vais al menú de la parte de arriba a la izquierda Podéis seleccionar vuestro idioma, en esta ocasión sería el español Y esto os va a permitir navegar de una manera más fácil, más rápida Y sobre todo, pues bueno, nos vamos a enterar mejor, ¿no? Sobre todo para las que no controlamos el inglés en exceso, nos viene perfecto Si es la primera vez que os registráis, os van a hacer un descuento Exactamente pone que hasta el 15% Y si lo hacéis a través de Facebook, creo que tenéis un 20% De todas formas, como no estoy del todo segura, lo mejor es que os metáis en la página web y lo reviséis Los envíos, todas las veces que me habéis preguntado, pero muchísimo No os podéis ni imaginar, e-mails, por comentarios en Instagram, en Facebook Que, por favor, cuánto tiempo tardaban en llegar los pedidos de esta página web Bien, tenéis tres métodos de envío Tenéis uno que es el que es envío gratuito, es decir, no pagáis nada Pero puede tardar hasta un mes Es decir, sí, sí, perfectamente De hecho, creo que algún pedido, el tercero o así, me tardó como un mes en llegar Realmente sí que es verdad que es tiempo, pero también pensad que no pagáis gastos de envío Luego tenéis dos métodos de pago express Uno que cuesta 5 dólares y que para Europa tardaría aproximadamente de 5 a 10 días Y luego tenéis un segundo método de pago Otro express, que costaría 15 dólares Ya sabéis que en euros se quedaría un poquito menos Y para Europa lo que va a tardar aproximadamente es de 3 a 8 días En cuanto a los pagos, creo que da bastantes facilidades A mí ya sabéis que tengo preferencia por realizarlo a través de Paypal No se me da seguridad Aunque realmente con tarjeta de crédito hoy en día también es seguro Como bien os decía, hay varios métodos de pago Está Paypal, tarjeta de crédito Y bueno, de todas formas, si os metéis en la página web Podréis ver los diferentes tipos que podéis elegir Además, ahora algo bueno que tiene Paypal Es que hasta que no recibes el paquete en casa No te lo cobra, por lo que creo que es un punto interesante a resaltar Y ya está También me habéis preguntado mucho Oye, me da miedo que se quede en aduanas ¿Has tenido algún problema? Yo realmente, de todos los pedidos que he hecho Nunca, nunca me lo han retenido en aduanas Pero sí que es cierto que ellos se encargan de poner en el paquete como regalo Y bajar un poco el precio que en realidad nos ha costado De esta manera, pues hombre, es una manera de evitar que lo paren Aunque tampoco lo aseguran 100% Y ahora voy a hablaros un poco de las tallas Porque sé que es algo que tenéis muchísimas dudas Porque siempre el comprar ropa por internet nos crea esa incertidumbre ¿Qué talla pedís? Si acertaremos Entonces yo como tengo esa experiencia De haber, pues bueno, hecho varios pedidos De todas formas, en la página web hay una tabla de equivalencias Pero bien, yo os lo resumo Y como es ropa que viene de China La China se ve que son más menuditas que las europeas Tallan pequeñas La ropa talla pequeña, es decir, yo por ejemplo Si aquí me comprase en X tienda la talla S para arriba En Seinside me pediría una talla M, es decir, una más Incluso de sudaderas, a mí me gusta que queden holgaditas Me estoy pidiendo dos tallas más, es decir, la L incluso Y de pantalones, sí que es cierto que no me he arriesgado, perdón Con, no sé, con tejidos así muy ajustados y demás Me he pedido solo un pantalón, que ahora os lo voy a enseñar Así bastante anchito, como de sport Y me pedí la talla L Cuando yo normalmente, pues, utilizo un pantalón aproximadamente una 36 Entonces ya sabéis, pedís una talla más de lo que soléis utilizar Y yo creo que así no tendréis ningún problema Y ahora empiezo, ya que estoy a enseñaros el último pedido que hice Bien, en primer puesto os quería enseñar esta camiseta Que me gustó muchísimo Geek Me gusta además la palabra, es como un friki de internet Pues sí, yo es que estoy siempre en el ordenador Así que me viene al pelo Geek Y bueno, pues es una camiseta que lo que me gustó de ella es que es cortita Queda aproximadamente por el ombligo Creo que me pedí la talla M de esta camiseta Y yo lo que hago es ponerla con una camiseta de tirantes negra debajo A ver, obviamente podéis enseñar barriga, está genial Pero ahora hace un poquito de frío Y quizás en verano, pues sí que la lleve ombligo al vent ¿Sabéis, no? Así, luciendo ombligo Y bueno, creo que da mucho juego Yo la última vez que me la puse para ir a comer La combiné con unos pantalones rotos, negros Y una chupa de cuero Además es muy cómoda Y bueno, pues esta sería la primera prenda Vi esta camisa y la verdad es que me enamoró Es bastante finita Tengo que decir que se arruga con facilidad También, todo hay que comentarlo Es blanca con corazones negros Y bueno, creo que me llamó muchísimo la atención su estampado Es como muy gracioso, es todo amor Y bueno, pues nada Esta es la segunda prenda que elegí Creo que además es muy fácil de combinar Que da muchísimo juego Y sobre todo muy ponible En cuanto a pantalones Vi estos que me enamoraron Son anchitos Como de tela de chándal Y los podéis poner pues A ver, esto llama un poco a gustos Hay gente que se pone este tipo de pantalones con tacones Gente que se las pone como yo Por ejemplo con las sneakers De Isabel Marán Las negras Esto ya a gustos Como bien os decía Hay gente que le horroriza Este tipo de textura tipo chándal con tacones Hay gente que le encanta Y bueno, pues esto ya Como cada uno quiera Y bueno, es un pantalón de un tejido muy cómodo También muy ponible Que sobre todo yo busco prendas Pues que sean sencillas Fáciles de combinar Que no me tenga que romper la cabeza Y de este pantalón pedí la talla L Yo normalmente utilizo una 36 Fijaos la diferencia También me gusta que queden un poco holgaditos Pero si queréis que os quede un poquito más ajustado Porque quizás me viene un pelín grande Pero vamos, perfecto para mí Podéis pedir una M Esta falda me enamoró En el primer momento en el que la vi Es monísima Pocholísima Es ideal Me diréis que no Aparte es comodísima Porque tiene la cintura Que es lo bueno Porque si Si no acertamos del todo con la falda Creo que se va a ajustar perfectamente a nuestra cintura Quiero decir que es elástica Es muy cómoda de llevar Tiene una cremallera en la parte de detrás Y... Tiene una tela como bastante rígida ¿Veis? Yo creo que la dejáis en el suelo Y se... No, de hecho Si la dejas en el suelo Se queda tiesa Y quieta Para que hagáis una idea Del tipo de tela que es Es una falda además Que creo que da mucho juego Primero por los colores que tiene Y segundo Porque le podéis poner Dependiendo de la prenda Que utilicéis arriba Le vais a dar un toque Más desenfadado O un poco más arreglado No sé Con chupa de cuero negra Tiene que quedar preciosa Yo es que soy fan De las chupas de cuero negro Las utilizo muchísimo Y ya para finalizar Os quiero enseñar Esta super sudadera Que me diréis que no es mona Bueno, igual a alguna de vosotras Le parece una horterada Porque hay gente que odia Este estampado de leopardo No le gusta Las perras ladran Porque ellas tienden que salir Siempre a fastidiarme los vídeos Continúo Tiene capucha Me gustan muchísimo Las sudaderas con capucha Tiene las mangas Y la capucha Valga la redundancia Con estampado de leopardo Puños en gris Las letras en rosa Para mí es perfecta Perfecta, perfecta Pues no sé Para ir una tarde cómoda A tomar algo Con unos vaqueros Incluso para estar por casa Creo que le voy a dar Muchísimo uso Y me pedí la talla Y le veis lo que os decía Porque me gusta Que quede holgada Y nada Pues estas han sido Mis compritas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que sobre todo Que sobre todo haya aclarado Vuestras dudas Porque Lo cierto es que ya Me sabía mal Y quería realizar este vídeo Desde hace tiempo Pero ha tardado Unas tres semanas En llegarme el paquete Y bueno Pues nada Que me podéis dejar Vuestros comentarios Debajo de este vídeo Si tenéis alguna duda Y yo os la puedo resolver Pues Aquí estaremos Nada Que no olvides Clicar en me gusta Dejarme un comentario Y nos vemos muy pronto Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.